...y cotorreando con el sonido Twix y Edgar Sacari. Bueno, pasamos ya, no, vámonos sabrosito, con más música sabrosita hoy. Vámonos para todos aquellos que se enamoraron o agarraron a una mujer y nada más tuvieron su pinche teléfono y esa es la repérdida que eran hace años. Ahora se tiene nada más el Facebook y a veces ni lo dan, te lo dan bien, ¿verdad licenciado? Vámonos con este número sabrosito a bailar. Y únete al movimiento, bailando, cheleando y cotorreando con el sonido Twix y Edgar Sacari, rico. Vámonos sabrosito, lo nuevo se llama. Bueno, pues antes que nada, y arriba los de la chiva, chingados, que se escuche. Vámonos sabrosito, se llama, solamente, solamente me dice tu teléfono condenado. Vamos a ver a lo nuevo. Bien, realidad, mi amigo Mendes, sonido Twix, el nacional de fierro. Que chuca la guitarra, el nuevo sonido de la cumbia. Échale. La Lore, la Lore, bailando, cheleando, cotorreando y huevo. Juanito Twix y ese flaco de oro. Vamos a bailar. Tan solo tengo tu teléfono, Lore. Me dice tu nombre. Y sin apellido. El corazón me pide a gritos. Desde muy lejos venimos. Gracias a la Virgen, bendecirnos. Nuestro camino. Sonido Chamaó. En nuestro destino. Todos mis aijados saníticos de la cumbia. Sonido Chamaó. Paulino. Galino. Malpocho Pérez. Neto Junior. Dimani. Memo Rojas. Ese chiquilín. El nano. El junior. De eso no venimos en carro. Mucho menos en autobús. Venimos a mayor. A solo Twix y pasones de la cumbia. Y nada más. Hay güey. Que suene. Echale tu ese abrazo. Sonido a Twix. Muchos dicen los mejores. Llegaron mis fieles seguidores. Todos los patíficos de la cumbia. Hoy con quien. Sonido a Twix. ¡Vamosísimo! Rojas, rojas, rojas. Ese Paulino Galindo. Beto Junior de Bidibol. Inquieto. Moncho. Ese junior. El maico. Junior y el flan. Ese nano. Tocha la banda.